Hola, ¿cómo están? Momento de que revisemos la agenda internacional de las últimas horas y con nuestro foco puesto en Afganistán, porque continúa la tensión, específicamente en la provincia de Panjshir. Siguen los enfrentamientos entre los talibanes y la resistencia afgana que se encuentra en la única zona que no es controlada por el movimiento. En algún minuto los talibanes informaron que habían logrado ingresar y tomar el control de esta provincia, algo que para los insurgentes es completamente falso. Por eso en las últimas horas han continuado los ataques en el valle que se encuentra a más de 100 kilómetros de Kabul, la capital. Pero fue el propio líder de esta resistencia que negó tales afirmaciones e informó que continuarán luchando en contra de los talibanes. Los invito a que escuchemos parte de lo que dijo el vicepresidente, el ex vicepresidente de Afganistán. No hay duda que las circunstancias son difíciles. Enfrentamos ataques de terroristas, de Al-Qaeda y los talibanes, que están respaldados por Pakistán. Pero estamos defendiendo nuestra patria y la resistencia continúa. El enemigo ha sufrido bajas. Nosotros también hemos sufrido bajas. Bueno, pese a ello, durante las noches los talibanes celebraron en Kabul con ráfagas de disparos y fuegos artificiales por haber logrado supuestamente controlar esta última provincia que se encontraba fuera de su poder. Una situación que, según han reportado algunos medios internacionales, ha dejado al menos 17 personas fallecidas y más de 40 resultaron heridas a raíz de estas celebraciones. Por horas, los insurgentes dispararon al aire para anunciar la conquista de una zona clave de esta provincia de Panshí. Los invito a que escuchemos parte de estas celebraciones. El enemigo ha sufrido bajas. Pero no es la única situación que ha sucedido en Afganistán durante las últimas horas porque luego de que un grupo de mujeres, como lo estamos viendo en nuestras imágenes, se manifestaran en contra de los talibanes, fueron fuertemente reprimidas por algunos miembros de este movimiento que se encontraban fuertemente armados. Algunos de ellos habrían utilizado pistolas eléctricas y gases lacrimógenos para poder evitar esta manifestación. Algunas de estas manifestantes fueron incluso golpeadas en sus cabezas con algunas de las armas que ellos estaban portando. Una situación bastante tensa luego de una serie de manifestaciones que se han registrado durante esta semana exigiendo acceso al trabajo, a la educación y, sobre todo, poder participar en el próximo gobierno que van a formar los talibanes y que ha retrasado su anuncio. En un principio se hablaba de ayer viernes, en algún minuto se habló de hoy día, pero hasta ahora vamos a tener que seguir esperando hasta que ellos os decían anunciar finalmente quiénes van a componer este gobierno. Lo que sí se debe conocer es la reapertura parcial del aeropuerto de Kabul luego de las negociaciones que han estado llevando a cabo los talibanes junto con miembros de la comitiva de Qatar. Bueno, y sigue la polémica por el pase sanitario en Francia. Por octavo sábado consecutivo, miles de franceses salieron a las calles para protestar en contra de esta medida. Son más de 200 las convocatorias que hay en todo el país, cuatro de ellas en la capital. En París, alegando que este pase es una restricción a sus libertades, haciendo con esta medida que la vacuna sea finalmente obligatoria. Movilizaciones que hasta ahora se han llevado con total normalidad en el país galo. Incluso algunos grupos de personas decidieron sentarse en las afueras de algunos restaurantes y cafés al no poder ingresar sin este pase. Pese a las protestas, las últimas encuestas muestran que la mayoría de los franceses han respaldado esta implementación por parte del gobierno galo de este pase sanitario para así poder continuar con la campaña de vacunación que en las últimas semanas han estado mucho más abiertos a continuar con ella. Vamos hasta la India porque hay alarma, porque al menos 50 personas, entre ellos 30 niños, han muerto de dengue o por fiebres altas en el norte del país. Una zona que está enfrentando un brote de enfermedades transmitidas por mosquitos entre los niños, como también casos de fiebre viral. Muchos menores de edad se han quejado de dolores articulares, de cabeza, deshidratación y también náuseas. Y en medio de esta lenta recuperación que está viviendo el país de la mortal segunda ola de coronavirus a principios de año, los hospitales han comenzado a recibir un creciente número de pacientes con estas enfermedades, lo que por supuesto los ha obligado a instalar camas adicionales en otros puntos de los hospitales, como por ejemplo en las cocinas y también en las salas de almacenamiento para así poder tratar a todos estos pacientes que han llegado con estos síntomas. Seguimos con noticias relacionadas a la pandemia porque pese a que se ha comenzado a controlar el nuevo brote de COVID-19 en Nueva Zelanda, las autoridades notificaron su primera muerte vinculada al virus en seis meses. Se trata, eso sí, de la víctima número 27 que ha dejado la pandemia en el país oceánico y es una mujer de 90 años que tenía otras enfermedades de base, que no pudo recibir un respirador mecánico y cuidados intensivos, falleciendo finalmente en un hospital de Oakland. En medio de este rebrote que comenzó a mediados de agosto, las autoridades han decretado un duro confinamiento a sus 5 millones de habitantes y este sábado anunciaron 20 casos nuevos. Es una evidencia de que este brote ha comenzado a bajar porque está muy lejos de los 84 que se registraron durante el fin de semana pasado. Bueno, y este hombre, Kim Jong-un, respondió a su polémica decisión de no recibir 3 millones de dosis de vacunas Sinovac. El líder norcoreano dijo que van a luchar contra la pandemia, pero a su estilo, pidiendo a todos los miembros del régimen que hicieran una nueva campaña de prevención de epidemias mucho más fuerte que la que han estado llevando a cabo y que no se puede suavizar en ningún momento. Recordemos que durante esta semana la UNICEF había dicho que Corea del Norte rechazó un lote de 3 millones de vacunas chinas y agregaron que está previsto que se reciba en los próximos días la vacuna de AstraZeneca producto del mecanismo COVAX, algo que también se ha visto demorado por las trabas que han impuesto las autoridades norcoreanas. Algunos expertos señalan que el régimen de Kim Jong-un no tendría la confianza para recibir la vacuna china ni tampoco la vacuna AstraZeneca debido a los trombos que se han registrado en algunas partes del mundo. Pero el líder de la dinastía, Kim, reiteró que sus cuidados ciudadanos deben estar preparados para largas restricciones relacionadas a la pandemia y que sus fronteras van a continuar cerradas pese a la crisis económica y alimentaria que está atravesando el país. ¡Mira esta imagen! ¡Mira esta motocicleta! ¡No hay nadie arriba de ella! Porque los vecinos de un edificio en Londrina, en Brasil, quedaron completamente sorprendidos con este video de las cámaras de seguridad. Esa moto, que se encontraba estacionada, se prendió y avanzó un poco y chocó contra un auto sin que nadie la manejara y que estaba también en ese lugar. Como vemos, está chocando en ese auto. Lo primero que pensaron, por supuesto, todos los vecinos, fue que se trataba de un fantasma, una teoría que cobró más fuerza. ¿Por qué, se pensarán ustedes? Porque el dueño de ese automóvil falleció hace pocos días y producto de esto dijeron que él, que su fantasma, podría haberse subido a esta motocicleta y haber prendido y hasta chocarla hasta su auto. Pero los expertos tendrían una explicación y se debería a un cambio de temperatura en este lugar, en estos estacionamientos subterráneos del edificio, lo que permitió que el imán de esta moto se expandiera y pudiera girar a lo que se habría sumado también la carga y el combustible que tenía el motor, a lo que permitió, finalmente, encender esta motocicleta sin ayuda humana. Bueno, y mire estas imágenes, porque esto sucedió en Bolivia. Porque en Santa Cruz, un recluso intentó escapar desde un baño del Palacio de Justicia cuando había sido detenido. El hombre, estaba a pocos minutos de que comenzara su audiencia, le solicitó a sus escotas poder ir al baño, por lo que los agentes le quitaron las esposas para que pudiera llegar hasta el baño sin ninguna dificultad. Después de cinco minutos, se dieron cuenta que la situación no andaba nada de bien y el hombre ya no se encontraba en este lugar. Este hombre había utilizado los ductos de ventilación en el piso número 13 y el piso de abajo se dieron cuenta que desde el techo empezó a aparecer una mano. Ahí los policías se dieron cuenta de que se trataba del recluso y que fue recapturado luego de que este sujeto bajara finalmente desde el techo. Los jueces, eso sí, critican la falta de seguridad producto de que no se puede escapar finalmente un recluso en el mismo Palacio de Tribunales de Santa Cruz. Hasta aquí las noticias internacionales. Nosotros vamos a una pausa comercial y ya vuelve Roberto Sá con todas las informaciones en Megas Noticias Actualiza sábado.